Colón es una gran institución que no para, no nos frenó la pandemia y bueno, ahora que, gracias a Dios, hay un montón de aperturas más y más aún estamos trabajando y poniendo, ya poniendo un cambio más alto a lo que veníamos trabajando y bueno, así que vamos todo por etapa, porque a ver, hay tantas necesidades, la ciudad de Colón es muy grande, no se olviden ustedes que tenemos el complejo Mercedes Ovieles, que son 24 hectáreas, tenemos semejante sede social en pleno centro de corazón de la ciudad de San Justo, en Irión de Independencia y tenemos semejante complejo Urquiza, que es una manzana entera donde, bueno, requiere mucho mantenimiento, mucho trabajo y crecimiento en obra y en bienestar para el socio y los deportistas y los profesores. Bueno, ahora estamos con el tema de que ya arranca el periodo estival y arranca la inauguración de lo que decimos siempre, que creemos que es un oasis en pleno centro de la ciudad de San Justo, hoy San Justo es una ciudad muy grande y yo creo que tener semejante complejo natatorio en pleno centro de la ciudad es algo digno de destacarlo y bueno, estamos trabajando con las tres piletas, con la pileta grande, con la pileta mediana y la pileta chica, hicimos un gran trabajo de un hidrolavado muy profundo, estamos haciendo la pintura nueva. Se está adquiriendo el filtro nuevo, el filtro nuevo se lo está adquiriendo estos días, un filtro de última generación y última tecnología que, bueno, lo vamos a comprar pero no vamos a alcanzar a colocarlo antes de este periodo de natación, pero sí lo vamos a hacer apenas termine la temporada natación, como así también vamos a hacer apenas termine la temporada natación en la nivelación de la pileta grande, la parte profunda, vamos a hacer la nivelación de la misma por un montón de cuestiones y principalmente por el cuidado del medio ambiente. Y bueno, estamos trabajando con el quincho, estamos haciendo la pared nueva ahora, la pared nueva entre el gimnasio Félix Colombo y el quincho de pileta, donde va a ser una pileta, el último pedazo que nos quedaba sobre calle Italia para que quede completo, donde se hizo hace un tiempito tras la vereda. Bueno, va una pared, se va a dejar un espacio para un portón porque ahí en el futuro va a ser la entrada y salida de todo lo que es el mantenimiento de ese sector. Y bueno, el día que se haga la pileta climatizada va a cumplir su función como tal. respetamos un proyecto anterior, respetamos todo lo que ya está diagramado y todo con pensamiento del futuro. Bueno, agradecemos no solamente a la institución, también agradecemos a la comisión de pileta que está trabajando al lado nuestro, como así también a la mutual del Club Colón que lo estamos haciendo todo en forma conjunta para que quede lo mejor posible la institución y bueno, en este caso, el complejo de pileta.